Hoy venimos a conocer a FAN IOT, la primera fábrica argentina de nanosensores IOT. FAN IOT busca desarrollar soluciones para problemas que tengan que ver con la educación y la innovación. Integrando las capacidades de producción local del Polo TIC Misiones, la infraestructura y personal capacitado de Marandú Comunicaciones con el hardware, experiencia y licencias de Smart Cultiva. Desde FAN IOT tenemos el objetivo de desarrollar tecnología que pueda ser utilizada, aplicada, para todo lo que es industria, ambiente y sobre todo una educación inteligente con tecnología IOT. En FAN IOT, consorcio de cooperación, tenemos cuatro áreas o cuatro unidades de negocios en donde desarrollamos diferente tecnología. Una, la principal con la que inició todo el proceso de desarrollo, fue la nanotecnología IOT, en donde pudimos desarrollar soluciones para COVID, para educación, para industria y para ambiente. Después la segunda área o unidad de negocios que se creó fue FAN Lab, en donde desarrollamos gaming, simulación 3D y todo lo que es realidad virtual. Asimismo, ese mismo año, a fines del 2020, se desarrolló y se creó el área de Hammerbot, en donde desarrollamos todo lo que es movilidad sustentable, robótica avanzada con inteligencia artificial. Y este año, en el 2022, desarrollamos y lanzamos lo que es acceso al espacio, nuestro programa FANSAT, en donde estamos desarrollando satélites, nanosatélites y estaciones terrenas. Mi nombre es Maximiliano y les quiero presentar el área de investigación y desarrollo, en el cual acá hacemos todo lo que sea la programación de sistemas de medios. Durante esta etapa, nosotros realizamos todo lo que sea el prototipo de los robots, digamos, antes de pasarlo a una etapa de fabricación. Como podemos ver, tenemos lo que es la parte de programación y también la parte de diseño de hardware. Acá se hace todo lo que es la parte de programación de microcontroladores, a través de un lenguaje de programación que se llama C++. Acá, por ejemplo, tenemos este dispositivo, el cual posee un microcontrolador, con el cual podemos controlar la velocidad de los motores, podemos controlar lo que dice la información de las pantallas, podemos controlar la posición GPS y demás. Una vez que tenemos más o menos lo que es la etapa de programación, pasamos a la etapa del hardware, en donde diseñamos todo lo que son las placas electrónicas, como se puede ver acá. Tenemos acá otro ejemplo. Y bueno, una vez que tenemos listo todo eso, la pasamos a la parte de fabricación, en donde ya sí incluyen otros procesos de fabricación, como lo que es ruteado a las pistas y, bueno, más, otros detalles más. En FanLab nos dedicamos a lo que es desarrollo de simulaciones y gaming. Trabajamos en un equipo de desarrollos con programadores y desarrolladores 3D y en conjunto del equipo estamos trabajando con un equipo pedagógico para desarrollar actividades para cada uno de los laboratorios y todas las simulaciones que realizamos. Dentro de nuestros desarrollos de proyectos, trabajamos con videojuegos y desarrollos de simulaciones con realidad virtual para lo que es el aprendizaje educativo para todo tipo de simulaciones. Nos encontramos en Hamelbot, el área o la unidad de movilidad sustentable robótica avanzada con inteligencia artificial, en donde vamos a estar presentando lo que es el CR2, uno de nuestros vehículos eléctricos, al igual que lo que fue Wacure, que era un vehículo todoterreno para lo que son parques nacionales o parques industriales. En Hamelbot desarrollamos todo lo que es movilidad sustentable, es decir, vehículos eléctricos. Todos los vehículos eléctricos tienen baterías de ion litio que le permiten no contaminar el ambiente y a su vez no contaminar con sonidos el ambiente. En este sentido, destacamos todo lo que es el desarrollo 100% misionero, desarrollado por talento misionero. Nuestro equipo de Hamelbot está compuesto por lo que son todos los profesionales de materiales compuestos y lo que es mecanizado. En este sentido, son las personas que hacen grande a nuestra unidad de movilidad sustentable. Estamos en el área de producción, en el cual es el área que producimos todos los productos desde el principio. En el semblage, en la parte de soldado de cada producto, en la parte del producto que recibe el usuario, packaging. También hacemos la parte electrónica, parte robótica, programación. Nosotros acá en Productions estamos capacitados para desarrollar nuestros productos de alta tecnología. FAN y OT fomenta el desarrollo de las capacidades locales, insertando colaboradores capacitados en los últimos avances de innovación tecnológica. Para lograr así la comercialización de estos productos en Argentina y el mundo.